Y el otro sale, señores, el honor del gobernador, nuevo gobernador, nuevo alcalde gobernador, hemos preparado al mejor cantante, el Jotero de España. ¡Ore, ore, o! Y sale el Jotero y hace así el Jotero. Y el perro con la oreja, ¿sabes de qué es esto? ¿Qué es esto? Perro nervioso y hace así, y hace así el Jotero.